SIGUE! ¡Sigue! ¡Toco, toco gol! ¡Bien! ¡Toco gol! ¡Con el arquero y salgo! ¡Sigue! 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 ¡Qué linda! ¡Claro! ¡No sale! ¡Rampa rápido atrás la defensa! ¡Sigue! 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 ¡Dale, avión! ¡Dale, avión! ¡Buena, buena! ¡Chócalo! ¡Chócalo, güey! ¡Bien, Simón! ¡Bien regresado! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene, Simón! ¡Bien, Sabana! ¡Bien! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vale! ¡Bien, Lolo! 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 Ya pasaron?